Estoy en la zona ya, eh Vale ¿Dónde vamos a buscar locarnos, pollo? Creo que se puede wildear, eh Vamos a hacer una starter en la salida justa del silo Para poder campearla y entrar y cubrirnos, ¿sabes? Me gusta Vamos al silo, si quieres, de mientras Pues estigase a la de casa, llevo mucho farming, eh Hay code Ah, vale Qué profesional es mi equipo O vaya a hacer rebos Hay que ir a reciclar Podemos reciclar, sí ¿Y yo cuatro cosas? Ya está, no quiero llevar mucho, en verdad Eh, hay linternas ahí, eh Sí, sí, he visto un tío pushar para allá Pero linternas... No, es un gorro minero Vale Pues se lo voy a quitar Arco, eh No, no, sí Guarda aquí uno Se ha bajado uno al foso, estoy equipado, eh Vale Uno muerto Buena Uno en el foso, ¿vale? Estoy en reciclar En el foso uno ¿Dónde? He hecho Muerto, muerto Bueno, 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 bueno ¿A el del foso lo habéis matado? Cojo los arcos, eh ¿Me dejáis ir cascominero? No sé dónde estás ¿Tienes arcos, Tore? Sí Voy a decidir pistola de clavo y todo, bro Dame una, dame una ¿Un qué quieres? La pistola de clavo está en el suelo De hecho son... ¿Qué pistola de clavo? ¿No? Ah, no, no, una pistola de clavo No, no, no Pensaba que sí Bro, voy a decir Hay uno aquí abajo En el foso, eh ¿Volca? Sí Cholona Bro, llevo mucho Tengo que reciclar mucho, ¿vale? Vale Me voy a subir al roof, ¿vale? Y cubro desde arriba Perfecto Y tengo muchos cuerpos aquí Que coges todos los compos Y reciclarlos Vale Yo todos mis compos están ahí Voy a subir ¿Eso? ¿Me han matado? Sí, bro Había un... Arriba, creo que está Está arriba No, está aquí, está aquí Muerto, muerto Merrill se llama ¿Merrill? Sí, sí, bro Vale, vale Yo aquí no sobrevivo, eh Vete, vete Si no, brother Voy para allá, voy para allá Tengo recicler lleno No me puedo Ahí Ballesta me acaba de venir Ahí, Tom Tomy Huye el Tore He dejado muchas cosas En el recicler, bro No pasa nada, bro Voy con pistola clavo Para ti, ¿vale? Te la llevo 500 casi Perfecto, bro Eso es bocado Me dan 20 de vida Voy para ti Me dan, bro Me dan, me dan Muchos arcos me siguen Voy para ti Tiene un arbusto, ¿vale? Vale ¿Son arqueros? Varios, sí Ok, yo llevo pistola clavo solo, ¿vale? Lo tengo aquí delante dos arcos Me dan, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan Me dan Uno de vida Me dan, me dan, me dan Me dan, me dan Me dan, me dan, me dan Y yo huyendo, bro Si vienen los matamos, Easy Pero me estoy curando Me ha dado otra vez Joder, bro No falla una, hermano Me ha dado otra vez 10 de vida Nada Estoy muertísimo No, no, no Quítate el agua, ¿eh? El agua es buena No, no, pero el agua no es profunda Sí, sí En el medio sí Me ha dado otra 10 de vida Otra vez Estoy llegando, estoy llegando Estoy a medio cuadrante tuyo Me lo vuelo Está arriba él, ¿no? No, arriba y abajo son dos Vale, vale Me lo vuelo Mírame, mírame Mírame, mírame Me he metido mocha, bro Va muy tocado A 10 de vida Le he metido mocha Muy, muy toca a Volca, ¿eh? Lo has matado, ¿eh? Lo has matado Sí, pero no ve a la que se ha llevado ese con los clavos Se lo he metido en la boca, ¿sabes? Muy pa' ti Ahora le has metido a clavos, ¿no? ¿A cuánto estaba? A 50 de vida Tampoco le quita tanto Mira toda la menita, loco Mira cuánto sufre Sí Hay pico bueno, ¿eh? No me he traído pico, ¿eh? Pero podríamos venir aquí con pico Voy a meterle mochar de este A ver si me da la verde Vamos Aunque no hay nada para sacar la azul, tío ¿Mochas? Bueno ¿Dónde? Aquí, enfrente mía On me Voy Tengo un pico de metal Vamos a picar y... Y enchufamos ahí en los hornos Ah, uno de vida ese, ¿eh? ¿Dónde está? En mí En mi punto Te lo estás pasando Es un poquito más hacia el río Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡Me pincha! ¡Holo! Un chave de dibujito, ¿eh? Uh, uh Lleva cosas Sí Sí, pero este va con lanza, ¿eh? Un tío a la izquierda, ¿eh? Sí, tiene lanza ¡Alejo! ¡Alejo! Lleva una ¡Uy! Está en el bus No, ahí adelante Tiene aquí un pico Dos piedras, pollo Voy Se ha muerto, ¿no? ¿O qué? Sí Bueno Madre mía Qué panza de nada lleva, chaval Ya, pero la ropa Le putea mucho, ¿sabes? ¿Queréis mirar A ver si se están haciendo los bots Y les campeamos? No, no Si se lo estaban haciendo Vamos Y los campeamos Estoy yo aquí Pero no escucho nada, ¿eh? Sí, sí Están dentro Están dentro haciéndoselo Vale, po Vamos Voy para allá Uy, que me mata Este, bro Aquí no han llegado aún, ¿eh? Chavales Si le pegamos el palo a estos GG wipe Mata uno aquí Aquí sí está habiendo bots al final, ¿eh? Sí ¿Tú crees que ellos saben que estamos aquí? Yo creo que se han muerto Me vamos al túnel a reciclar Yo voy a donde tú quieras, amigo mío Al fin del mundo Habría que poner ya algún panel solar Que hay tetra Si quieres, cógete esas dos cámaras Para hacer una batería grande Que hay dos tetra Y con eso hacemos dos... Dos paneles solares Pero que me lleve de base Sí, sí, sí Una cámara Muerto el vecino Con algo en las manos, ¿eh? Pero hay dos para los paneles Porca ¿Qué? Estaba muerto Con un plano en las manos Pensaba que iba a wildear, tío No tiene nada Un plano nada más vacío ¡Aquí, aquí, aquí! Me muero, me muero Me igualeo Muerto Buena No te muevas, ¿eh? No te muevas Estaba a 40 de vida ahora Escalera de mano Eoca y Vallesta Lleva a barguarlo Bien Yo no tenía la escalera de mano Pues ya la tenemos Pues porque me han comentado eso En la entrada de túnel En la entrada de túnel Sí, en la escalerita La acabo de ver ¿Ha bajado, ha subido? Ha bajado, ha bajado Sí, está adentro 100% Pero no puse ahí No, no Yo no voy a entrar al túnel Está vacío Vámonos 400 de tela A lo mejor se estaban haciendo eso Y ha venido a recogerlo Por fuera, limpia Tiene linterna, ¿eh? Salen, salen Le doy Aquí, conmigo ya Muerto uno, Rebo Uno muerto Eh, no toca el otro Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale Buena No, el lomo no está muerto, ¿eh? No está muerto ¿O sí? Sí, sí, sí Yo estoy full dead Sí, está muerto Se ha levantado, creo, ¿eh? Volcado Hay dos más, dos más dentro Torres, dos más dentro Vete para atrás Súbete, súbete Me curo Wow ¿Tiene la Tomy DS? Hay gente arriba, ¿eh? ¿Dónde? ¿Hacima nuestra? Han looteado He escuchado a los No, son ellos ¿Han looteado a ese? Le ha quitado el arma El otro la han levantado No es que se... Es que la han levantado, bro Yo he matado... Solo me ha dado tiempo A matar a ese Sí, ese le he di jodeado Al Hazi El lobo está aguando Y la han levantado dentro, bro Eh, está el vendor, ¿eh? Cojo el scrap A ver si hay motopico Sí, 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 sí Te lo paro, ¿eh? Voy a ver qué es lo que tiene, ¿vale? Vení conmigo Pero deja la motosierra Y en la... Vale, venden Motosierra Tommy, Python Madera Motopico a 105 El HQ lo han gastado, brother Motopicos a 105 Vale Vale ¿Compro cuántos? Tres Vale Y me sobra Tengo 500, ¿eh? Ya no hay más motopico Solo uno, bro Pues ya está Se lo han llevado Todo el hacer de chino Pues... Pues frenarlo Frenarlo ahí Ya está No, no, no Pero aunque lo frenes Este se le puede matar, ¿no? Sí, pero... Es Naked Igual lleva scrap, ¿no? Baqueo, ¿vale? Me están diciendo por aquí Que tiene 500 de HQ Y una vez que se gasta No se recarga Hasta que vuelva a spawnear Que lo han arreglado Hostia... Joder, pues anda que... Menudo palo han llevado esos, ¿no? Se lo han llevado a todos, sí Va un coche blindado, ¿eh? Para allá A tope A tope Llegando un coche blindado, ¿eh? Están comprando cosas Acaban de agotar el qué Han agotado la madera Ponte delante, ponte delante Pollo del coche Claro, es que son por 15 de scrap Mil de madera, ¿eh? Eso están haciendo todo Mira, bloqueando el coche Yo podría haber comprado Pero prefiero farmeármela, ¿sabes? No les dispara Prefiero sacar el T3, tío El motopico Porque nos estamos ahorrando 200 de scrap Que valen el outpost Limpio ¿Y qué es lo que se supone Que dispara del coche? Unas torretas que tiene arriba ¿Os suena el extremo de...? Están todos muertos ahí Arlen Me suena mucho ¿Te da uno a ese, pollo? Muerto Para que se pase y los looteamos Eh, ¿tiene algo? Va, poca cosa Vamos ¡Me han matado aquí! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Y se gualea ahí, está loco? Sí, sí, se ha gualeado Salgo por detrás Llevaba a gual el tío ese Muerto Buena Jenny, ¿tienes unos timing? ¿Es todo? Dame todo dentro, volca ¿Las cañas estas ¿Vais a hacer algo con ellas? Dame la caña No, pero esto no vale para pescar ¿No hay otra carne? Sí, hay de todo ahí Mira, aquí está toda la comida La de lobo, la buena ¿Dónde está la motosierra, bro? Voy a... Voy a hacer... La caja de herramientas Está todo ordenado, bro Ya lo llevo ¿Y eso? Diciendo... Aquí me estoy haciendo yo esto Diciendo Madre la que liado, loco ¡Buah! Ven, volca, ven Venid, venid ¿Podéis venir, por favor? Sí, sí Corre, corre, bro 400 de petróleo 200 de scrap Ven, ven, ven Pero, ¿qué hace, bro? Ese ha hecho al F4 ¿Qué estás pescando ahí? Esto Full trampa de peces Parece que estás jugando al Metin 2, loco Estás jugando ahí en el... En el... Oye, qué juegazo, ¿eh? Juegazo, hermano Busca o de los sirve de huerto ahora todo esto de panterre ¿cómo estamos? escándalo ¿todavía? ¿pollo? uno de scrap y me mandas el ¡oh! dime salmón, funciona pulca no lo he destripado, ¿eh? me trae un poquito de low para terminar de cerrarlo están picando, están picando ¿lo escucháis? ¿cómo pican? miren, miren, miren cómo pican están traviesos los peces cerradura, una puerta vamos a dejar el mantenimiento déjame una caja dos cajas una para pescado y otra para comida vamos a mirar yo ya me pego aquí todo el huipe, gente que lo sepáis ¡uh! un siluro eso vale caro, ¿no? ¿un qué? un siluro es un pokémon, ¿no? otro siluro, bro ¿a quién me han robado la carne o qué? creo que es lo que es más scrap vale, volca un salmón buena bro, nos vamos a forrar con esto, ¿eh? otro salmón los destripos, los salmones sí tarjeta azul let's fucking go vente, pollo, vente, brother let's fucking go no, no, no vamos a sacar el tier escúchame todos los siluros luego los vendemos por scrap, volca y podemos comprar HQ y de todo, ¿sabes? a ver que yo vea eso vente, pollo que guaporo bienvenido a mi humilde morada amigo mío mira, aquí están los siluros la comida aquí lo que he pescado y la tarjetita azul mira y grasa que va dando qué bueno mira las trampas que ya están picando se escucha mira, aquí hay un ¿qué hay? un herring eso es salmón, ¿no? ¿tiene bigote? míralo, está aquí a ver, voy aren, que esto no vale para nada lo bueno son los salmones veamos, vámonos a hacernos el silo, loco 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 ábreme, porfa abre, loco ¿quieres verlo? sí, sí pasa mira cierra ahora pongo a codo de los está pescando ha picado, ha picado aquí ha picado oh ¿qué es esto? una perca no lo he visto en mi vida la vida no lo sabrá no lo sabrá vamos a sacar el tir con esto ¿no o qué? sí, sí hay dos siluros espérate vamos a ver qué valen voy Volca y que pesque eso más vale Volca dos siluros 65 de scrap y acabo de pillar dos ahora al salir tenemos que cubrir de la torre habría que tirar ese árbol ese árbol hay que tirarlo tío pero luego ahora no hace falta no hace falta para salir luego que se pegue kill 1 que tenga BP para craftear un arma y cubrir la salida ahí vale jeringuita ¿cuántas tenéis? yo tengo 3 bueno ahora si te hace falta nos vamos tanto tú me vas matando me he puesto en medio yo un jazzy ¿pollo cómo va de ropa? ¿bien? voy a estar aquí chiquitines si quieres un jazzy lo tengo aquí ¿vale? ¿cuántas me llevas, pollo? me llevo 4 ¿tú, pollo? yo 4 vale yo también 4 ¡Malo! todo mocha, eh te piqué, te piqué, te piqué te piqué te vas a piqué claro bueno había por lo menos dos más, eh me ha puesto de verano, hermano te he calentado yo también que viene otra otro lleva dos mochas bien, 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 ya está otro, otro, otro otro, otro muerto chapa atrás, chapa atrás, brother ven aquí, detrás de esto te vas a dar aquí, brother sí, sí, sí sí, sí si, bien, bien aquí viene ¿cuál es otro? vale ahí tiene a ver hay, 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 hay ¡loco! que son muchos ahí a ver no te levantes Otro muerto Creo que he rusado otro pollo Otro Muerto también 30 HQ había ahí pollo 54 HQ llevo eh Pues ya tenemos la roja y todo ¿vale? Vale Qué rápido Vámonos para arriba No ha sido muy buen loot abajo eh Yo llevo 8 de basura 50 HQ 3 cuerpos MG El arma que me ha salido en la caja militar Ha sido una pampa Que vaya la idea Vale Aquí deben de haber 3 Detrás mía Aquí ni caja 20 más de HQ A una bala está Bueno ¿Quieres que venga yo por fuera? Venga yo por fuera a lo mejor Salgo yo ahora sin nada Pues hay nadie Vale Vale ¿Vas a estar hoy yo? Arran para casa Un tío al fondo Ese 170 Airdrop o qué Sí Vamos a hacernos la Petri y yo Cuando llegue el 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 Airdrop ¿vale? Uf Qué good eh Qué good Bro me voy Me voy Mis peces Dale dale A ver si salen más Más azules No no Si te voy a llenar ahí Una línea de azules Y low también Vamos a sacar muchísimo Uf Ya tenemos ahí Están saltando Están saltando Han pescado Bro que no para de darme De estos verdes grandes Que esto vale mucho Otro scrap Otro salmón Otro siluro Vamos a canjearlo Ahí al poblado rey Sí sí Tenemos casi Mil de scrap ¿Queréis canjearlo? Sí Solo tengo Cuatro siluro Y seis percas ¿Cuántas percas? Perca He dicho Cuántas percas He dicho Dame cuatro siluros Y cinco percas Vale Son 120 130 de scrap Y lo otro No es tanto 200 de scrap Casi Bueno está bien Esos te dan azules Dicen ¿También? ¿Cuál os dan azules? Yo sé que dan los salmones Y las truchas Si queréis que las abramos Para ver si dan azules O los vendemos O los vendemos Tengo otra trucha No me ha dado nada Como queráis Ahora nos vamos a hacer otro silo Y vamos a sacar más scrap Otra trucha Nada Dos de stripo entonces Un azul Un azul más Bueno Está cayendo esto ya casi Subir al techo Oh Z4 SMG Semi Que buena Súper bueno tío Ah 143 de scrap Llevo también eh Hostia Pues creo que ya tenemos que hacer El cierre Mira Voy a salir a pillar madre A cubrirme Madre mía Cómo produzco loco Cómo produzco Eh ¿Me traigo un globo? ¿Por qué? Sí Dale tráetelo Globo Petro Y ya Mira mi globo Lo veo Lo veo Mira los 170 aterrizando Mi globo Mata una de boca Una de boca Matarlo Matarlo en la puerta En la puerta de casa Voy 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 Nada está ahí Se equipa Se mete detrás de casa Yo con una SMG complicado eh A una bala No Se ha ido Se ha ido Se habrá metido Se ha ido Pues se iba de frente a ti Ha tenido que tirar para acá Por allí va Ahí están los bots Disparándole Está arriba Lleva una Ese no eh Ese no eh Se ha muerto Es un tieso bro Ese Vale Allí veo otro bachado Ese es Ese es En 40 En 40 El silo está allá eh Creo Va uno eso a por él Creo ¿no? No 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 Lo veo lo veo Delante mío está El que va nadando Delante Delante Bro Creo que me están mirando A mí ya de una eh Están aquí En frente de mí Doble mocha cada uno Muertos Muertos los dos Muy buena Buena chavales Se han plantado Creo que viven en esta casa Pero se ha plantado El muro bro Antes de Antes de Empezar a la fight Arriba 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 Me ha matado eh Me han pillado por dos lados Son 4 o 5 eh Volca Son varios Headshot uno Muerto uno Muerto otro Y el que se va muerto Muerto lo sé Buenísima ¿Todos muertos? Sí, sí Todos muertos Qué buena tío Se van a hacer el silo eh Amigos Vamos a entrarle ¿no? Los tíos están dentro del silo Yo si os esperáis Voy con tela Sí, sí Están dentro Campeale la salida Y si queréis Entramos por ellos Se ve mal Venga Raba El se abre Mejor dice No quiero problemas Cierro la puerta ¿Están dentro seguro? 100% ¿Están llegando ahí? Sí ¿Quieres que vaya? Me quedo aquí Si ves desde ahí Bien Veo pero es un semi Tiene uno arriba Uno arriba Se va Se va Se van Por nada A la siguiente Globo, barca Globo, barca Solo quiero Globo, barca Globo, barca Si encuentra un globo Nos hacemos la Petro Ha venido a poner las piezas al coche Ha venido a ponerle las piezas al coche Tengo coche bro Esto no anda Esto no vale para nada Gente ¿Qué va a hacer con la de esta? Tapico ¿Tores? ¿Con qué? Con el coche Pues para ahí vení no sirve Pero esto no anda ni para atrás bro Hay que repararlo Necesito HQ Necesito HQ Necesito HQ Al lado de la torreta bro A ver a mí me sentó un poquillo más la última vez que estuvimos Pero Está buenísimo bro Que me he hecho tres martillos Me he metido un V2 al coche ¿Eh? ¿Sí o qué? Sí Me voy a A ponerle code Voy a ver si tiene scrap No tengo más balas Vamos a ir vaqueando ¿Cómo vas de farmeo? ¿Qué es si le pongo code? 1800 de metal 7k de 8k de piedra Se tiene compita 1200 de azufre Vámonos Que no tengo balita Brother Nos estamos yendo Pa No estoy busto bro Me acaban de pegar con el Python nuevo Madre mía como me han dejado No llego Vivo ni de coña gente Tengo tres vendas Buah 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 Inventario de madera Acabo de quitar uno Motosierra Buah Buah Es que estoy yo Para volver a casa ahora ¿Sabes? Que ya estoy casi aquí I'm dead Call that Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Voy a tener que volver con esta basura Tío Es mucho mejor Tío Voy a poner un código Reciclar Y no voy con toda la madera Encima que me la quiten ¿Sabes? Ya de aquí me tiro pa' allá No un coche blindado Pero Para ir de un sitio a otro A ruina y tal ¿Qué quieres hacer? Estoy poniéndole code A un coche Voy a reciclar Y tiro pa' allá Me están haciendo la presa Voy para casa Voy para casa Vale bro Llevo 400 de scrap Inventario de madera Inventario de madera De todo Y coche con Códalo Hermano Me fui en un Seaspanda Y vuelvo en un Mustang Toma Eso no lo hace vuestro coche Brother, brother Vente, vente, vente Que están gruviando aquí Los que salen del Coming No tengo linterna El problema Me matan Cuatro tiros Le pega al Paito Y no se muere Tío Cuatro tiros Imagínate el gameplay ¿Sabes? En arbustos metidos Con el Oka Perdonad chicos Pero ha habido Un problema aquí ¿Me escucháis? Sí, sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Creo que se ha bugueado ¡Cubridme! ¡Cubridme! Voy para casa Me ha caído Pues tenéis que venir Pollo ¿Qué llevas? Ahora lo ves Mira, meteme la vez Por el camino Te levanto los brazos ¿Me ves? Y voy corriendo ¿No? Sí, a ver Loco ¿Y cómo lleva tanta pólvora Encima el tío ese? ¡No sé! ¡Corre! ¿Esta es nuestra casa? Sí Vale Ya puede bajar los brazos Es que me gusta Que me toques Me estás cacheando Pero yo voy a salir Con la escopeta Todo el rato Me gusta más Yo me voy con mi divi La divi me ha dado Una alegría muy buena Pollo Dime, brother Mira Discord ¿Qué le pasa a esa foto? Mírala ¿Lo has visto? What the fuck ¿Dónde cojones estás? Aquí en la orilla A27 Vamos pa' allá Vamos pa' allá Yo estoy yendo a la Petra Un propulsor ¿Quieres que vaya por ti? Bueno Llevo Sin más Un revoco 41 pagas Venga Voy a por ti Voy a por ti Estoy yo abajo No, este no eres tú Me va a matar Me mata No, no Si no soy yo Yo estoy mucho más adelante Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Voy yo, voy yo Mátalo, mátalo Abajo Muy tocado Muy tocado Mátalo Esta es su base, brother ¿Está adentro? Muerto Buena Voy pa' abajo Un tío por arriba ya Naked Lo tiene arriba Joder, lo sabía, tío ¿Te has killed one day? Sí, sí, sí Van dos tiesos pa' allá Lo dudo No, no Se están matando ahí Hay aquí un pachuru En un 2x2 de piedra Nada, está la barca ahí a tope Dando el jaleo Nada, ya te han looteado Sí, sí, sí Ha venido un nacre Te han looteado ¿Qué viven? ¿El 1x1? ¿Y la puerta de qué? Es puerta de madera Pollo Pero La han matado Con ballesta Toma Y el otro también muerto Se los han cargado Me tendría cabido la Petro ¿Quieres ir a por el pachuru? El pachuru Lo que si quieres podemos hacer Metele un C4 a la puerta Nos lo llevamos Y le petamos la puerta de atrás Hasta armilla Jeringa y demás Prepara cosas Que yo no tengo vipis Y vamos Yo tengo Mira, yo tengo semi Vamos a tener silo ¿No vamos a raíz del pachuru? Vamos a hacer un silo Sacamos cheku Y no hacemos aka, ¿no? Y no hacemos petrillo Pues hazme armita Hazme una armita, bro Chavales Está en el pesquero ¿Ha salido otra azul? Sí Madre mía Cómo he regalado el huipe Con mi pesquero Bro A partir de ahora Volca Si me invita a jugar un huipe Quiero que me lleve cerca un río A cerrar huerta Sí Me lleva cerca de un río Para yo hacer Lo de los pescadillos Si no, no cuentes conmigo Esto está guapo Esto está guapísimo Estamos otra vez jodidos de tela Yo tengo muchas jeringas ¿Quieres? No estoy ni allí, brother Sí Tres azules Más la que tengo Tres azules, ¿no? No lo sé I have a backpack Bro, van con delay los bots ¿El qué? Que van con delay Tardan en disparar Sí Es tan lentillo Sí No tan rápido, ¿no? No Después del silo Raidamos el pachuru Hay uno ahí al fondo Izquierda Aquí hay tres o cuatro Está muy tocado Hola ¿La hélite? Mírala A ver Vaya espidazo, tío Un hacha Un hacha de chatarra, loco Una espada de chatarra, tío Antes me pasó lo mismo Mira, la cámara de la Petra Antes me pasó lo mismo, ¿eh? ¿Cómo estás, Rey? ¿Puedo salir ya o qué? Oye, como me vuelvo a hablar así Voy para Málaga Y te pego un zumbío Que, vamos Embarazo Soy uno con el entorno Leo Estoy mimetizado Mimetizado Hostias Hostias Me tuerce y la mira y todo, bro Hay gente, hay gente ¿Me están campeando? Me ha torcido la mira y todo el disparo Estaba No te preocupes, no te preocupes, amigo mío Yo te salvo el zulo este ¿Puedo salir, pollo? Hay gente No está arriba en la torre Uno muerto Vale Full dead Y el otro no lo veo Aquí tiene un lobo, muerto Ah, me quedo sin balas Está muerto, está muerto No, 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 está vivo Está vivo Está muerto ahora I am running Buena, buena, chavales 100 HQ, pavase Venga, graciate dos acá Vamos a por el pachuru Popo, popo, popo Pipi, pipi, pipi Popo, pipo, popo Era... Míralo, míralo el pachuru y todo Mira, ah, lo han puesto Johnny No tenía Johnny Volca antes Era dos por dos pelado Tienen que ir volando, hermano Uno a la izquierda que no se lleva arma Rebo o algo lleva, ¿eh? O... Glavos Disparo la K No, 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 no No, no, no Está ahí abajo Va para allá Ese es él, va para allá Lo mato Ah, subí al pachuru Subí al pachuru, chavales rápido Están arriba Vamos, vamos, vamos Pégale el C4 La puerta trasera de una Y los cuatro se echa a la puerta de... Capitán No, lo voy a tirar con... Está mejorando Hello, hello, hello Hello, hello, hello Yo, yo Boom, 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 boom ¡Wa! ¡Wa! Venir, venir conmigo ¡Te llegas para un isquía! Dale, dale Ya voy a cubrir aquí que no salga ¡Ande mole! ¡Ah, se han grifeado y todo! ¿Sí o qué? Sí Está abierta la trasera ya, ¿eh? Voy Se han cagado fuerte, ¿eh? Dios, pero fuerte ¿Nos vamos? Vámonos Llévatelo y le ponemos puertas por ahí Escúbreme la subida Porca, que voy Vale Espérate, pollo Para, para, para ¡Ah! Que lo ahoga ¡Ah! ¡Que me ahoga, pollo! Me ahoga Me ahogo, me ahogo No, me ahogo Me ahogo ¡Uh! Ya, ya, ya ¡Oh! 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 ¡Oh, pollo! ¿Por qué? Ya Ya Vámonos Ah, ¿esto es un nuevo concepto abierto de barco o qué? Sí Es un loft ¿Has limpio, listo? Sí Hola ¿Pasada? ¿Qué has hecho, bro? ¿Pasada? ¿Pasada? Muy bien Nada, por eso le he pedido un martillo a pollo Lo ha puesto mal Un tío equipado Bro, ¿qué lleva ese? Lleva a la... ¡Bro, para, 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 para! ¡Que lo vuelo! ¡Para, para, 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 para! Se acaba de meter a... Creo que lleva hasta Lanzapepo, bro ¿Qué dices? Sí Se acaba de meter a bucea Igual viene para acá, ¿eh? A raidear Casi Lo podía haber volado, tío Justo las de andar ¿Quién se ahoga, Volca? ¡Míralo! ¡Lo tengo aquí! ¡Volca, te va, te va! ¡Está en el barco subido! ¡Te va! ¡Muerto! Le he dado dos hits a ese No puedo salir Lo tengo aquí, lo tengo aquí Va con corredera, ¿eh? ¡Muerto! Ven ¿A dónde? ¡Corre! ¿Por la puerta? ¿Por la puerta, Volca? Ahí se pone bien la esa Ponlo bien Que no te pase como a mí Pero se puede, ¿eh? Haciendo un triángulo ¡Gracias! Gracias.